Y así Maradona celebró el pase de Argentina a la final del Mundial. Brasil, decime que se siete. Brasil, decime que se siete. Brasil, decime que se siete. Que le encanta mi papá. Esta es la canción que está sonando en todas partes. La que cantan todos los argentinos. Y Maradona se apunta. Normal. Bueno, pero ¿quién más está con Argentina?